¿Qué tal amigos de Alicrifos TV? Tengan muy buenas tardes todos ustedes. Mi nombre es Alex. Mi nombre es Miguel Ángel. Oigan, pues hoy tenemos un programa bastante chido. Resulta que ya están sepultando. Bueno, llegó por, por este, por pedacitos. Llegó por pedacitos. José, José. Llegó por inventario. Por torreo. Sí, esa pobreza, así que todos somos aritas. Yo no entrego el cuerpo. También subimos en el barrio. Estuvimos en el barrio chino. Luis y un servidor solos. Porque no sé quién carajo no quiso venir. Perdón. Pero también hoy tenemos un gran invitado. Tenemos dos programas. Pero tenemos un gran invitado. Él viene del programa de televisión enamorándonos. Y está con nosotros esta noche. Dos que tres morras se van a poner así como que... Vamos a recordar un poco a José, José. Ok, ya lo recordamos. Entonces sigamos. Esto es Algrigos TV. Mi nombre es Alex. Mi nombre es Miguel Ángel. Comenzamos. ¡Gracias! 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 Así es amigos de Algrigos. Está nuestro compañero, el compa, directamente del programa de televisión enamorándonos, hermano. ¡Qué tranza, compa! Oye, hermano. Pues gracias por venir aquí a este humilde canal, Alegrigos TV. No, pues muchas gracias. De verdad. De esta noche tan triste. Un poquito no, por la lluvia. Por la lluvia. Llegó por pedazos este... José, José. Que lo mandaron por correo ya mejor. Oye, hermano. Pues gracias por venir a este humilde canal de YouTube, Alegrigos TV. Cuéntanos de tu vida. A ver, cuéntanos de tu rongo pecho. ¿Qué onda? Pues yo me dedico a la música. Soy un, este... Soy cantante que la verdad ahí, como todos, estamos empezando desde abajo, compa. Y este... Y pues es difícil. La verdad que es muy difícil. Pero, pues ahora sí que uno tiene sueños, ¿no? Y tiene motivaciones en la vida, pues. Y para poder salir adelante. La neta, compa. Me encanta. Ahora sí que desde muy morro me gustó la música por mi abuelo. Me gustaba el acordeón y todo ese rollo. Por azares del destino, pues, lo tuve que vender algún día. Sí, no, pues ahora sí que fue una dolorosa pérdida vender mi acordeón. Pero, pues, ni modo. Así es. Ahora sí que sacrifiqué unas cosas por otras. Pues, ahí ves que si tienen que ser así, compa, y pues, ni modo. De hecho, hoy es el último programa de Alegrifos. Voy a vender todo. No tengo para tragar nada. ¿Para pagar ahorita? Para pagar un pinche café. Pero, pues, sí, ahora sí que somos un, este, más bien, soy un cantante que le viene luchando desde abajo, pues. ¿Cuántos años ya llevas? Pues, llevo aproximadamente cinco años en esto, de la cantada, sí, pues. Me he aventado, ahora sí que nos hemos aventado unas, este, unas películas, como dijeron. Ajá, ajá. Porque, pues, he cantado en el metro, he cantado en lugares donde, pues, no te puedes imaginar, compa. Pues, es chido, ¿no? Hay muchos cantantes que han estado en el metro cantando y ahorita ya viste dónde están. Sí, no, sí. En la línea 12, que es la dorada. Sí. Subieron el caché. Llevan en la, en la verde, en la azul, en la café. Ahora en la dorada. Ahora en la dorada. Ahora en la dorada. Amigos de Alegribos TV, pues, hoy, fíjate, hoy llegaron los restos. Bueno, lo que quedó de José José, porque la mitad se quedó en Miami. ¿Tú qué opinas a lo que está haciendo la estúpida esta descerebrada de la tal Sarita? No, pues, la verdad, esa mujer no tiene corazón, no tiene corazón, compa. No, no tiene, no tiene madre. Ah, no, sí la tiene. Igual, está igual de Lorenza que ella. Sí, no, sí, la neta, sí, pues. Sí, no, no se vale que jueguen con los sentimientos de otras personas, ¿no? Y más de un pueblo entero, la neta, que es México. Fíjate que si te hice cuenta en las noticias, allá en Miami, que hicieron su pinche paparaya ahí en el auditorio ese. Ella sacando, no sé, selfies. Sí, claro, sí. No, sí, es una falta de respeto eso, ¿no? Sí, pues, ni que fuera a una fiesta o algo así para estarlo ahí presumiendo. No, y ella sacando selfies, haciéndose publicidad a costillas de su papá. Sí, claro, sí. No, y ahora que creo que se quería dedicar a la música, yo creo que le dio donde menos, ¿no, compa? Porque, pues, si quería el apoyo de México, que es un punto muy importante aquí en México para que una artista sobresalga. Exacto. Yo creo que ella solita se ahorcó, ¿no? Como dicen. Pero bueno, desgraciadamente, pues, José José, el príncipe de la canción, ya se nos ha ido. Pero quedan chicos como tú, que me imagino que ha de ser alguna inspiración tuya. ¿Por qué? Porque me decías que estabas tú, o estás con el maestro, ¿no? Algo así me estabas platicando. ¿Nos puedes contar eso, más o menos? Sí, claro, mire, bueno, este, me lo presentó un compa, un payasito. Sí. Es que payaso. Es que payaso. Chupón. No, ahí va a ser algo cercano, ¿no? No, me lo presentó un compa y este, y ya me dijo que era maestro de José José, y no, la verdad no le creía, ¿no? Porque, pues, dije, ¿cómo puede ser posible eso, no? Que de un gran cantante. Y tiene 30 años, ¿no, güey? Y tiene 30 años. Fui maestro de José José. Y tiene 25 años. Ah, caray. Sí, pero sí, ahora sí que ha sido una experiencia muy bonita de mi parte, con o sea, ese tipo de personas. Y sí, este, pues ya hasta que un día fuimos a su casa y vimos ahí que tenía fotos y todo el rollo, como José José, hasta ahí que, ahora sí que descubrí todo ese rollo. Ah, caray, dijiste. Sí, fue su alumno. Entonces, ahora él es el que te está enseñando a ti, más o menos, a vocalizar. Sí, claro, es el que me está enseñando ahorita en esos momentos a vocalizar. Sí, la neta, sí, compadre, eso sigue, eso que ni qué, ¿no? Sí, yo por eso no me aguito. No, lo chido es que sigues con esa, este, sencilla es tuya. Sí, claro. Y que no te aguitas. ¿Saben cómo lo encontramos? Bueno, lo encontramos en Coyoacán. Tirado. Ahí empedándose. Nadie me encontró, hijos. Estaba ofreciendo unos mamelucos. Y sí. Y sí. Estaba ofreciendo unos mamelucos, nos los acercamos y nos ofreció un mamelucos de hasta de 600. Hasta eso es caro, ¿no? Hasta eso es caro, sí. Eres caro, los mamelucos de él son caros, ¿eh, güey? Eso es lo más... Yo te invito a un café en VIPs. Aquí los mamelucos son caros. Pero te gusta todo eso, ¿no? Estar disfrutando de la vendimia junto con un amigo tuyo. Sí, claro, porque, bueno, con el que estaba ese día era mi hermano. Ahora sí que es negocio familiar y todo eso, pero a mí no me da pena ni nada de eso. Yo le echo de todo y es un orgullo, ¿no? Que la gente te mire en la calle y que todo ese rollo. Y que te vea con la humildad que, pues, ahora sí que uno trae, pues... Pena robar y que te cachen, ¿no? Y sí, desgraciadamente. Y que digan, ah, cómo eres pendejo, te agarraron. Aparte de que robaste unos calzones, te taparon. Estuvimos en el barrio chino. ¿Quieres ver lo que te puedes vivir aquí en la ciudad de México? A ver si puedes un poco. Vamos a ver esto de lo que disfrutamos en el barrio chino. Y regresamos con más aquí a Alegrifos TV. Ahora nos encontramos en la calle del barrio chino, que se encuentra aquí en la ciudad de México. Pero quiero que vean nomás estos panecillos que están hechos al vapor. Quiero que nos platiques, bueno, aparte de que nos des tu nombre, nos platiques en qué consiste, cómo están hechos y todo eso, por favor. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Penjo. Estos son unos panes a vapor conocidos aquí en México. En China se llaman Pau Tzu. Son unos panes de harina de arroz y van rellenos. Los tradicionales son de frijol dulce y de Chasiu, que es carne de cerdo. Pero aquí en México, para darle un toque más creativo, se podría decir, pues decidimos meterlo de más sabores. Por lo que tenemos sabores como chocolate, frijol dulce, ah, bueno, chocomenta, frijol dulce, salsa mora, cajeta, muy típico de acá. Crema pastelera también, entre otros. Oye, ¿y cuánto tiempo lleva de, cuánto tiempo se tardan en la preparación de estos riquísimos bocadillos? Porque yo tuve la oportunidad de probar el de Chocobailis, que les quiero recomendar mucho. Que vengan aquí al barrio chino, vengan con él y aquí se disfruten de este delicioso manjar, oye. Pues normalmente, como los panes ya vienen prehechos, porque nosotros los mandamos ya cocidos, aquí es un proceso muy fácil, se mete en esta olla que está hecha de madera, que es madera de bambú y metal, y solo se descongelan a vapor, o a baño María. Esto tarda como unos de 5 a 10 minutos. Pues ya lo saben, quiero que nos des la dirección para que vengan especialmente contigo, nuestros amigos de Alegría, usted vea a disfrutar de esto. Nuestro nombre es Taom, como lo pueden ver acá. Estamos ubicados en la calle Dolores, número 22, justo en el mero corazón del barrio chino. Perfecto amigos, mi nombre es Alex, en la cámara está mi queridísimo Luis. Esto es Alegría Voz TV, amigo, hermano. Gracias. Está riquísimo, felicidades. ¿Tienen Facebook o alguna red social? Tenemos Instagram, nos encuentran como ta.omvbar. Pero bueno, vámonos al foro, esto es Alegría Voz TV. Y ahora me encuentro con un amiguito. Hola, ¿cómo estás? Soy Diego. ¿Cómo te llamas? Diego. Oye Diego, ¿qué te parece el barrio chino? Bueno, a mí siempre se me ha hecho súper interesante el barrio chino. O sea, creo que tenerlo en el centro le da muchísima visibilidad, ¿no? Y sí creo que mucha gente lo visita. O sea, honestamente, y como dices, hoy o en el año nuevo chino, creo que se llena muchísimo. En general, ¿no? Los 365 días del año creo que está lleno. Hola, amigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, queremos que nos des una explicación de qué es lo que se siente estar dentro del traje y qué es lo que te motiva a dar a esta danza de dragón. Bueno, principalmente, más que nada, es una disciplina de un arte muy antiguo. Se supone que se viene de la mitología. En un periodo chino, lamento decir que no recuerdo qué periodo es, es que se supone que había una bestia conocida como León, como podemos ver en la parte de atrás. Esta bestia llegaba a pueblos cercanos de la región sur de China. Estamos hablando de Shanghai, Guangzhou, todas esas regiones. A todos los habitantes de los respectivos pueblos. A lo que los respectivos pueblerinos decidieron hacer su propia bestia. De ahí es donde nace toda la creación de todos esos leones. Ok, amigos de El Quiroz TV, continuamos aquí en el barrio chino. Me encuentro con nuestro amigo Santiago. Oye, Santi, ¿tiene algún festejo por hoy o es cada ocho días? Explícanos. Ahorita estamos en el festival de medio otoño. Es una tradición para los chinos venir a bailar a los restaurantes. Les damos abundancia para que todo el resto del año tengan buenos ingresos y tengan mucha clientela, que les vaya bien durante todo el tiempo. Felicidades, quiero que invites a nuestros amigos. Cada cuando pueden venir aquí a disfrutar de la danza del dragón, perdón. Aquí en el barrio vamos a estar, creo que me parece, el último fin de semana de enero. Es el año nuevo chino. Disfruten esos deliciosos panes al vapor, que están deliciosos. Les recomiendo Choco Bailey's, ¿ya lo escucharon? Choco Bailey's. Oye, hermano, ¿cómo empezaste a ir enamorándonos? ¿Cómo empecé? Es una larga historia. Tú cuéntala. Pues yo llegué un día aquí a la ciudad, pues, y al siguiente me dicen, ¿sabes qué? Hoy está así la oportunidad de ir a participar ahí y todo ese rollo. Pues ya la había mirado yo días antes y todo eso. Y entonces, pues, una muchachona me llamaba la atención. En ese entonces era Michelle. Y ahora se llama Jorge. Ahora se llama Jorge, sí. Ahora se llama Georgina. Y pues ya me contactaron y todo ese rollo. Y ya pues fui a participar y a encontrar el amor verdadero. Son buena onda ahí. Sí, son buena gente, la verdad que sí. No tengo quejas de ir al programa, son buena gente. Te tratan muy bien, la verdad que sí. Porque aquí también tenemos al cameraman que está con el pinche celular. También estaba ahí enamorándonos. Jorge quería enamorar al compañero de esta, Carmen. ¿Cómo no? Ahora le hice el paquete. Te dije, no mames, creo que no sé si me lavo los dientes. Todo es mío. Me diste un poco de miedo porque estabas como... Como que me dijiste que me estabas... Me habías estudiado desde semanas antes. Sabía todo de mí y eso me daba un poco de miedo. Pero hay algo en él que no me está gustando. Y quiero que me lo expliques. ¿Qué es? ¿De qué? Aquí. ¿Qué? Espera. ¿Qué? Ese Ana que dice con un corazoncito. Ajá, exacto. Ajá, dice Ana y un corazón. Ah, de mi abuela pues. De mi abuela. Lo que pasa es que a mí, yo trabajo en el aeropuerto. Y es por esto, por los aviones. De mi abuela. ¿Aclarado, Michelle? ¿Es su abuela? Sí, pues. Ay, Michelle. Oye, y tu abuela no se toca. Ajá, ¿y tu abuela no se enoja porque estés conmigo? No, claro que no, pues. No es celosa. No, no, para nada. Es que ya le han tocado a abuelas celosas. Ya me ha tocado a abuelas que no me quieren. No, pero la mía te mira cada rato y dice que le cae bien. Ya le dio el visto bueno. Ya le dio el visto bueno a la abuela. No, mamá, ¿está mona, eh? Sí, no, sí, la verdad que sí, pues. Estuvo con todo, estuvo macizo. ¿Y qué tal? ¿Y ya no andas con ella? No, ya no, ya perdí la comunicación con ella. Puta mamá. Volví a regresar con una exnovia. Y pues ya perdí toda la comunicación. ¿Y no vas a ir a la marrón? No, no sabes, ¿encuentras otra cosa? Yo creo que sí, pero, bueno, otra cosa quién sabe, compa. También no sé de qué está hablando. Sí, también, también. No, bueno, otra muchachona, ¿no? Que quiera sentir tu barbita y tu... Pues sí, otra muchachona que quiera saber lo que es un hombre de rancho, ¿no? Un verdadero hombre de rancho, sí. Mira, yo te voy a decir una cosa. Es que no dejes pasar eso. ¿Por qué? Porque por lo regular dejamos pasar esas oportunidades. Yo lo hice en Televisa, la cagué. Y ahora soy youtuber. Pero es importante que sigas con eso. ¿Por qué no sigues ahí en la marrón? Trata tú de picar piedra. El mismo Teba Seca te pueda apoyar para que logres el suelo. Es dueño de cantante. ¿Cantante o cantautor? No, cantante. Todavía andamos ahí por este... Yo te recomiendo una rola que hagas. Se llama Zapito. Ah, sí está. En norteña banda yo creo. En norteña banda y duranguense, ¿no? Mezclada con reggaetón. Oye, tocando ese tema del reggaetón, ¿qué opinas sobre esa de música? Que si es una de música. Pues yo creo que todos los géneros... Bueno, yo respeto todos los géneros y todo eso, pero pues no tienen como que un mensaje bueno hacia las personas, ¿no? No, hace rato me dijo que estaba bien culera, pero como dijo, no, Alex, ya me di cuenta de cómo le va a Alex Intec, no quiero que me pase lo mismo, ¿no? No, no, hombre, no, ahora sí que se respeta, ¿no? Se respetan todos los géneros de... Ahora sí que mientras no nos afecten a nosotros como el regional mexicano, pues ahora sí que no pasa nada, pero sí, la verdad, no transmiten nada bueno a la sociedad, pues más que nada. No, se va a ver a las chamaquitas ahí empinadas, ¿no? Pero, pero, si una disquera te dice, mira, compa, sí te quiero, pero vas a tener que entrarle con una rola de reggaetón en que sea que te cambres. Pues ni modo, compa. Porque ahí está el billete, ¿no? La marmaja. Pues ni modo, compa, le voy a tener que atorar, la neta. Ya si el productor te dice que te bajes por unos refrescos y todo, no, man. No, eso sí jamás en la vida, no. Dice yo, virgen, eso no lo hago y no lo volvería a hacer. Prefiero que hagas así. Ah, no es cierto, no, hermano. Pues bueno, vamos a cerrar este bloque, porque va a haber una segunda parte, porque hay que aprovecharnos acá del buen hermano querísimo del alma, que es el compa. Así mismo. Pero antes de irnos, quiero que nos den tus redes sociales para que te siga más la gente en Instagram, Facebook, Twitter. Pues en mis redes sociales, en Instagram me pueden encontrar como elcompa-oficial. Y en Facebook tengo una página de Face, se llama elcompa de Michoacán. Es para que lo sigan y pues apoyen a este humilde cantante que viene con todo, primeramente Dios. Bueno, nos esperamos con una ropa. A ver, cántate una. Échate al turrón, copete. No, o sea, cántate al triste. Oigan, por favor, no mames, no se canten el triste, por favor. Van a hacer que José José se desintegre. Ah, no, ya se desintegró. Va a ser que la otra mitad se vengan de Miami corriendo. Volando. Sí, la verdad que sí. Y porque lo trajeron por inventario, no mames. Oye, ¿qué es lo que crees que haya llegado aquí al panteón? ¿Qué parte crees que haya llegado en la ceniza? No, pues quién sabe. ¿Qué están de haber quedado de aquel lado, no, compa? Ya, pero como somos mexicanos, nos mandaron pura verga. Bueno, este, continuamos con esto. Ah, sus redes sociales. Ah, ya lo dice, ¿va? Ay, qué estúpida estoy. Oh, es que me ponen muy nervioso. De ver un chupa de pichón. Y si verán a esos hombres, eso que tenemos al lado. Sencillez, todo chido. A ver, échate una canción, por favor. Disculpe usted, no quiero molestarlo. Es necesario decirle unas palabras. No quiero que le pase lo que pasó conmigo. Y que usted pierda el cielo hoy que lo ha conseguido. Le gusta mucho que le lleven serenata. Que la despierten con un beso en las mañanas. Que le regalen una hermosa rosa ropa. Ese detalle es el que más la vuelve loca. Más nunca dude de su amor, es de esperarse. Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse. Que nunca cruce por su mente traicionarla. Eso, mi amigo, eso la mata. Gracias, hombre. Felicidades. Amigos, él es el compa directamente del programa de televisión de Enamorándonos. Y también, ya lo escucharon, es un gran cantante que va empezando. Y vamos a estar entrevistándolo aquí. Y va a estar con nosotros en Alegríos TV. Pues para que sigan su carrera. Y vamos a estar cantando. Porque Dorian también se la sabe. Ah, sí, 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 sí. Ay, que se echa un pedazo contigo. Esto es Alegríos TV, mi nombre es Alex. Mi nombre es Miguel Ángel. ¿Qué va con nosotros? El compa de Michoacán, ahí nomás, compa. Bueno, amigos, esta fue la primera parte de Alegríos TV con nuestro gran invitado especial. El compa. No se despierran la segunda parte de este gran episodio de Alegríos TV con el compa. Chale, vampiro. Ah, no. No se despierran la segunda parte de este gran episodio de Alegríos TV. No se despierran la segunda parte de este gran episodio de Alegríos TV.